¡De una buena, papi! Quiero que te vuelvas fuerte y poderoso. Piedra a tueno se usó en Energizer. ¡Dale, papi, dale! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia de Pokémon Rojo Fuego desde el casino de Ciudad Azulona, muchachos. Aquí le hemos estado dando un ratito. ¡Uf! ¡Uf! Esto es un vicio, muchachos. No se claven en el vicio del juego. Está muy cañón. ¡Ahí vamos con mi técnica! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Funciona, funciona a la perfección! Así me he echado mis moneditas, mis rondas, muchachos. Y vean, ya tengo 1,800 y algo. ¡Feria, 1,900! ¡Ah, caray! Vamos a continuar con el casino, pero ya una vez fuera de aquí, muchachos. Si no, aquí me... ¡Sí se envicia uno! ¡Sí se envicia uno! Venimos aquí porque queremos comprar en el casino los diferentes podercitos que tienen. Y la neta, eso está... Está coquetón. Ahí tienen los dos que tres interesantes. Además de que aquí podemos conseguir un dratini de una vez, de una vena. Pero eso significa que necesitaremos un ratote, un ratote en el casino, muchachos. Les hago un pequeño resumen. Vine aquí a ver qué onda. Todo está tomado por el equipo Rocket. Parece que es una ciudad el equipo Rocket. Eso era un hotel. Aquí está este señor que también se envició en el casino. Ahí pueden ver otro del Rocket. Y aquí en estos departamentos me dieron un tecito. Dice que la liviana, la seda quien sea. Así que le podemos dar a los biches guardias que están muriendo de sed. Y ahí atrás subí hasta la azotea donde me regalaron un Eevee. Lo dejé un ratito aquí en la computadora, puesto que lo que vamos a hacer en este video es lanzarnos al gimnasio. También me metí a este supermercado que está cañoncísimo. Mira nada más. Centro comercial de Azulona. Y ahí compré las piedras, muchachos. Las piedras que nos hacen Faltivirips. Así que ustedes van a ser... Pues... Ay, cabrón. Pues van a ser testigos de la evolución tanto de Raichu. Bueno, de Pikachu a Raichu. Como la de... Este... De una vez. De una vez hacerlo para que... Para que venga, que se vea sabrosón esto, ¿no? Mira, aquí tenemos... Aquí las tenemos, muchachos. Como no. Aquí tenemos la piedrita de trueno. Vamos a dársela. Mira nada más. De una vena. De una vena, papi. Quiero que te vuelvas fuerte y poderoso. Piedra de trueno se usó en Energizer. Dale, papi. Dale. Energizer está evolucionando. No sé, muchos les encanta mantener a Pikachu. Pues porque es el... La mascota de la marca. Porque se ve bonito. Porque está todo pinche tiernito. Pero Raichu. Raichu está muy infravalorado, muchachos. Vean nada más que portento de Pokémon, muchachos. Pinches piernot. Muslos, carambolas. Muslos Raichu. Le voy a cambiar el nombre a muslos, chingao. Pero Energizer se ha convertido en un Raichu. Mira nada más que poder, muchachos. De una vez también lo tuneamos. Vamos a darle un nuevo podercito. ¿No? Porque ese... Este lo teníamos guardado para él. De hecho, mira. Onda Volteo es invulnerable. Es inaludible. O sea, significa que nadie va a poder esquivar a este pedo. Y entonces dijimos que el objetivo va a ser... A ver, vamos a ver. Impacto en la goma, ¿no? Ya, ya, como que ya aburrió. Vámonos de una vez. Onda Volteo, muchacho. Apréndelo. Eso, eso, muchacho. Sí, 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 sí. Ya estamos. Ya tenemos un Raichu, muchachos. Y también, de una vez ya que estamos por aquí. También quiero que sean testigos, ¿verdad? De... A ver, ¿dónde estaba esa madre? ¿Dónde estabas? Ey, aquí está. Piedra lunar. Para Ponzonia. Es que Ponzonia, muchachos. Me sorprendió, la verdad. Me ha sorprendido. Que es un Pokémon bastante redondo, bastante completo. Aparte, cuando lo tocan, se envenenan. Así es que, Ponzonia, de aquí al final, muchacha. De aquí al final, vas a estar en nuestro equipo, en nuestro team, en nuestra familia. ¿Cómo demonios? No. Mira nada más. Se va a hacer Nidoqueen. Pero, ¿qué nombre le quedó Ponzonia, muchachos? Mira nada más. Qué poder. Pues, ahí está. Ahora nos vamos a enfrentar, como había dicho antes, al gimnasio. Gimnasio. Que al parecer, al menos este señor nos dice que está lleno de muchachonas. Este gimnasio está genial. Está lleno de chicas. Che viejo, este pervertido. Pero aquí dice que el líder es Azulona, amante de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que nos va a tocar, pues, unos chingazos, este, naturalosos, ¿no? Pura plantivirips. Mira, Erika, ¿viste? El Gary. ¡Ah, caray! Pinche Gary ya vino a echar mole. Espérense, muchachos, que si lo alcanzaron a ver, encontramos a un, este... ¿Cómo se llama este carnalito? Un Growlite. Que andaba ahí vagando mientras veníamos hacia la ciudad Azulona. Y, obviamente, ya va a ser parte de nuestro equipo. Y le llamamos Chems. ¿Cómo demonios, no? Que tengo un nombre bonito, carambas. Y empezamos. Lo traemos muy bajo de nivel. Esperemos que sea suficiente. Hijo de su madre. Con que no me envenenen. Sí, a Whips. Es que estos güeyes se dedican a la envenenación. A Vintos. A Vintos. Creo que no pasó nada. No pasó nada. ¡Muerde esas pinches plantillas, Chems! ¡Eso! Aquí el objetivo, ya saben, es, este, criar al buen Chems. Que se vuelva un buche perrote asqueroso. No, no. Se va a rifar el mismo Chems. Pero también le compramos su piedra por si las moscas. La verdad me quedé un poquito, no tan pobre. Pero sí me quedé un poquito austerón de dinero. Porque me compré todas las piedras que pude por si... ¡Ah! Eso mal sabía que había. Sabía que venía el veneno. Porque tenemos, como les había dicho, aquí te regalan un Eevee. Es que así compré varias piedras para ver qué conviene, ¿no? Que podemos, este... Pues ponerle a ese buen Eevee. Ya veremos. El tiempo nos los dirá. No sabemos a quién treparnos. Pero bueno. ¡Eso! Sube de nivel, mi buen Chems. Sube de nivel, mi amigo. A ver. ¿No aprendiste nada? Ah, ¿ya se murió? Bueno. Por mí mejor, ¿no? Eres demasiado fuerte. Y solo traje a Chems. ¿Eh? Que lo ando entrenando al buen amigo. Oye, aquí hay un chingo de gente. De modo, voy a tener que ir a curar a mi Pokémon. ¡Otra regreso! ¡Tres, dos, uno! Ya regresamos, muchachos. Vamos al segundo duelo de lo que parecen ser... ¡Una, dos, tres, cuatro! Cuatro más y aparte la líder, ¿no? ¡Uhú! Pues ya veremos. Estaba empezando a aburrirme. ¡Ay, soberbia! ¿No te dicen la soberbia? Ah, no. Pues sí. Sí se ve así soberbiosona. Bella brígida. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo demonios? Es que aquí la onda me van a estar... Me van a estar, este, envenenando. Me van a estar paralizando. Me van a estar, este, durmiendo. Todos los efectos que puedan tener las plantas, muchachos. Todos los efectos. Mira, viento es lo quemamos. Eso es lo que me encanta de esta onda. Mira, eh. Eh. Esto nada más me baja creo la defensa, nada más. Sí, sí, sí. Evasión. Venga. Venga, no hay problema. No hay problema mientras no me envenenen todo bien. Ya, por si las moscas, me compré unos, pues ya, unos antídotos y cosas así para tampoco estar corriendo a la pinche enfermería todo el tiempo, ¿no? Mira, aquí, aquí vamos a subir al buen Chems, ¿eh? Una de esas lo sacamos sabroso. Ya tenemos su piedrilla lista para cuando se le antoje evolucionar. Venga. Pero al menos para eso... ¡Uy! Qué buen chingadas. Parece que le faltan unos ocho nivelillos, algo así. La verdad, sí le falta un buen al buen Chems. Lo vamos a traer, este, en este equipo en lo que... No, no, espérate, sigue. En lo que resta de este camino, a ver qué tanto crece, muchachos. Ojalá que mucho y ojalá que rápido. Porque cómo nos hace falta un biche Pokémon de fuego. Hijo de su madre, ¿sabía? ¿Sabía? Venía. Venía. Sí, porque la neta, los de fuego los vienes encontrando bastante adelantados en el juego. Yo creo por eso toda la gente se decide por Charmander. Para tener un Charizard, ya llegar aquí todo locochón y tal la onda. Pero la verdad, este Plastoise, que es el Tortugini, pero en grandote, es muy bueno, muchachos. Tiene unos poderes también bien locochones que ya espero, ya espero que este carnal suba a ese nivel, vaya. ¡Ay, hijos de su madre! Me estoy muriendo. Ah, déjame. Déjame darle un quemón, a ver si lo mato así de una vez. Sí. ¡Ay, hijo de tu madre! Ahorita no me puede hacer ningún efecto, así es que vamos a curarlo. Para que no haya problema, porque si no, Chems, se me va a morir. Espérate ya, güey. ¡Ay, hijo de tu madre! Vamos a ver si tengo... Sí tengo. Sí tengo. Pero, ¿dónde está, digo? ¿Dónde estás, muchacho? ¿Dónde estás, Antídoto? Vertebra. Sí, compré. Ah, pues qué tonto es el primero. Claro que compré. Ahora el pex es que no me vuelve a envenenar. Bueno, eso lo puedo soportar, lo puedo soportar, no se preocupen, venga. Ahora, pinche mordidón asesino. ¡Órale! ¡Qué chigazo madre, pinche plantita pedorra! Fíjense que nunca se me ha dado tener un Bellsprout. Como que se ve, se ve Powers al final, Victreebel. Se ve muy chido. Pero creo que sí también se lo tiene que invertir. Y no sé si estoy fallando la memoria, pero creo que para poder tener un Victreebel lo tienes que transferir. La verdad no recuerdo, ni siquiera sé si esto es verdad, pero no sé, no sé. Pero estaré chido tener un Victreebel y seguramente la líder esta lo va a tener, así es que ahorita lo veremos. Ahorita lo veremos y lo apuntamos en nuestro Pokédex. Venga, Chems, ponte al full porque te necesitamos para que sigas creciendo. ¡A la madre! Todos sí faltan un chingo. Faltan un chingo de duelos, muchachos. A luchar contra la entrenadora White Mary. ¡Ah, caray! Trae todo el estilacho. Verte, va, tiene como 700 Bellsprouts, ¿verdad? ¡Demonios! Pues a eso venimos, muchachos, venimos a romperla. Entonces, en el capítulo pasado, ahorita es lo que estaba, de hecho se me pasó a decirlo en el principio. Pero en el capítulo pasado nos quedamos en que no podíamos subir a la torre. ¡Ah, hija de tu madre! No podíamos subir hasta la mera punta de la torre, ¿no? Esa la torre Pokémon. Porque necesitamos el Silph Scoop, que es una madre para ver a los fantasmas que nos están acechando. Y esa cosa la obtenemos, pues, no recuerdo si en el edificio de los Rocket, que está aquí mismo en la ciudad azulona. Que no me acuerdo si están, en los edificios no está, ya fui a revisar. Pero creo que está en el casino. Eso sí, 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 en el casino debe estar. Este, y ahí tenemos que vencer a todo el equipo Rocket, todo el equipo Rocket en que te encuentres. Y ahí te van a dar esa madre. Y yo así que... Pues dije, bueno, ya que estamos aquí... ¡Qué, demonios me paralizó! Ya que estamos aquí, pues vamos a chingarnos el gimnasio que está pronto aquí. Pues ya, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a acabar este, este... ¡Dale, Chems, chigau! ¡Hijo de tu madre! Entonces, vamos a, pues a tratar de, de rifarnos en este gimnasio. Ojalá lo acabamos en este mismo video, porque ya saben que luego ya vieron un chingo y un buen de... Y luego tienen como 17 pokémons, demonios, está cabrón. Este, y entonces, para el próximo video nos vamos a aventar la aventura de ganarle a todo el equipo Rocket. Y si mal no recuerdo, es un edificio bien revoltoso, pero bien revoltoso. Así que hay, este, ondas secretas y teletransportadores y la ching... ¡Un buen de cosas, vaya! O sea, a ver, si nos funciona, si está todo chido, pues vayamos. Digo, tenemos que ir a fuerza, a fuerza, a fuerza. Pero mientras, rifarnos aquí, muchachos, a rifarnos como los grandes. Y el buen Chems, va a subir, ¿eh? Va a subir, ya le subimos un nivelillo. Un nivelillo ahí, pillo. ¿Quién más? Gloom. Uy, este güey es tóxico. ¡A este güey sí lo tuve un rato, muchachos! A este cuate sí lo tuve. Igual, para tener un... Va el Plum, que es la última evolución de este güey. Bueno, aparte de la otra de... Ya en otras generaciones. Pero también necesitas una piedrita para poder subir este carnal. Este güey lo traía como ahorita traigo a... A este... ¡Ay, hijo de tu madre! Me estás absorbiendo. ¡Mi alma! Así como traigo... Ahorita a Iki. Más o menos así traía a este güey antes. Al menos en los... En las versiones anteriores donde estaba jugando esta cosa. ¡Venga! ¡Chemps! ¡Desmádralo! ¡Eso! ¡Eso! A ver si no... Ah, no, ya estás paralizado, mijo. ¡Venga! Ya, otro... ¡Ibizor! ¡Ah, su madre! ¡Va! ¡Chemps! Con todo, ¿eh? ¡Chemps! Con todo. Hasta ahí traemos cosas para... Para ayudarle, ¿no? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ah! Hasta me va a estar chingue, chingue, ¿verdad? ¡Estoy infectado! ¡Chemps! ¿Puedes continuar, muchacho? ¡Puedes continuar, dime! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Sí me bajó un chingue! Deja de meterle un quemón sabroso y ya con eso. ¡Aguántalo, Chemps! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡Ay, güey! Perfecto, perfecto. Dale un quemón y ya te saco, muchacho. ¡Eso! ¡No, no, 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 no! Más siete. Te doy chance en siete. ¡Ah! Agarraste ocho, puerco. Vas a ver, vas a ver. Vamos a ver qué demonios le pongo con Ponzonia, ¿acaso? Sí, Ponzonia forever. Es que Ponzonia trae otra onda, muchachos. ¡Mira, no, vamos! ¡Qué poder! Se me había olvidado que ya la habíamos evolucionado. Pero vea, mira nada más que pinche power. Vamos a darle una patada en el mero traste. A lo mejor la mordí. ¡Órale, órale, hijo de su madre! ¡Ay, cabrón! No pensé que también la hoja me bajara tanto. Mira, me está bajando bastante. Pero nosotros ya lo matamos, obviamente. Oye, tiene muy buenos pokémons esta, ¿no? Yo pensé que iba a ser de la típica... ¡Viento, Chems! Iba a ser de la típica que este... ¡Viento, Ponzonia! Que trae así como 400, este... Bellsprout. Y tenemos que chingar uno a otro. Y nos está en venene y en venene y en venene. La verdad, creo que así va a ser con las de al lado. Pero nos vamos a rifar como no, muchachos. Estamos aquí para vencer y llevarnos una nueva medalla, muchachos. ¡Cómo chingados! A ver... No está, no está anterioparalizante. Vamos a ponerse la Chems porque anda todo paralizadote. Venga, muchacho. ¿Ya estás bien? ¡Eso! Vamos a curarte. ¿Por qué? Me caes muy bien. Eso. Lo que creo que ya no tiene el amigo es... Es este... ¡Ataques! Vamos a ver si tengo aquí... A ver, un Eter si funciona. Ahí está. Ascuas. Perfecto. ¡Venga! Ya se restauraron mis pipis. Así que ahora vamos con esta. Es que esto me sirve para levelear un buen al buen Chems, muchachos. No creen que nada más... Aquí tengo... Ando de... 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 De Jocoso. Tominguera Teófila Vientos. Perfecto. Pulva Sorvento. Bien. ¡Qué bonito! Yo creo que me va a aplicar la misma de las drenadoras, muchachos. ¿Hace rato no se intimidaron, o sí? Creo que ya lo habían visto. ¡Qué malo! ¡Eso! Tranquilo. ¡Eso pe... No, güey! ¿Por qué te baja tanto? No tienes mucha defensa, mi buen Chems. Ahorita te vamos a tunear en ese aspecto. No te preocupes. Vamos a checar tus defensas y toda la onda. Tu sistema inmunológico. Todo lo vamos a checar de una vez. ¡Mira nada más! O sea, para que esta morra tenga un... Volvasaur en Ivisore. Está muy bien. Está muy bien. Todos se chingó dos pinches este Volvasaur. Si uno lo entrenó un poquito más. Aunque tenían el mismo nivel. No entiendo eso. Vientos lo quemamos ya. Eso es ventaja, muchachos. Eso es ventaja. Tranquilo. Tranquilo, Chems. Muerde esas pinches hojas. ¡No, güey! No, no dejes que te peguen. Muérdelas. Muérdelas. Eso. Lo mordemos. No, no lo quemamos. Tenemos que quemarlo, muchachos. Eso. Vientos, vientos, vientos. ¡Uf! Pensé que me iba a matar con esas chingaderas, ¿eh? ¡Estoy impresionada! Pues sí, por eso no eres líder de gimnasio, morra. Por eso no eres líder. Otra vez, otra pinche poción para mi buen amigo Chems. Pero las que sean para él, muchachos. Las que sean, chinga. Para él y para un Sonia. Para todos mis Pokémon. Para eso compro pociones, caramba. Para darnos bien en la madre por todos lados. El chiste es dejar aquí limpio este pinche gimnasio. Aparte está guapetona, ¿no? Bella, puria. ¡Huebs! ¡Huebs! ¿Qué vas a poner? Otro vez. Pero venga, venga, venga. No hay prex. No hay prex. Me lo chingo. Me lo chingo. Fíjense que estamos entrenando muy bien al buen Chems, ¿eh? Yo siento que... ¡Eso! Te lo hubieras chingado. ¡Eso! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Chems! Me voy a pesar ahorita que acabe este pelo. Ya, ya se va a morir. Ya se va a morir. ¡Bye! 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 Ahí está. Ya quedó quemadota. ¡Miento, Chems! Otro Bellsprouts. Así precisamente, puro pinche Bellsprouts. No, sigue, 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 muchacho. Otro Bellsprouts. Como que este es el eslabón débil, ¿no? Si te quieres evitar acá la fatiga, te vas por el lado izquierdo y ya te sigues todo este pedo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ese Chems cayó como anillo al dedo, ¿eh? Una bendición. Porque realmente mi plan era sacar a Palomino. De hecho, lo entrené un poquito y toda la onda y justamente cuando andaba entrenando a Palomino, me encontré al buen Chems, muchacha Chems. ¿Ya enfrenté a la de adentro? Ya va. A ver. Ah, sí. O sea, pudo retar al... A ver, bueno, déjame, déjame curar a mi buen Chems. Ah, no, está bien, está bien. Con eso tienes, con eso tienes, muchacho. A ver, vamos a poner este. ¡Eso! Yo pensé que me iban a ignorar o me iban a atacar las tres así como... ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Otra vez! Ahora que tiene... ¡Ah, jalabaraja para mi pinche Pokédex! A ver. ¿Esos huevillos también son plantas? Eso sí no lo recuerdo. Pero espero que el fuego les haga, ¿no? Unas pinches chispitas ahí. ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo demonios no? Unos huevitos fritos ahí quedaron. Chingaron a su madre y le execu... ¿Sólo tenía ese? ¡Cientos Chems! ¡Uy! Chems llegó aquí a nivel 20, creo. Derribo, venga. Vamos a meterle un derribazo ahí. Aprendí otra que era rastreo. No sé qué tal esté. Vamos a ver. Carga desmedida que también y era el agresor. Vértebra. Vértebra, muchachos. O sea, le meto un chingadazo sabroso. Que le baja toda la vida. Pero también... Bueno, no toda. Pero sí es un buen madrazo. Pero también nos baja a nosotros. Pues la vida es un riesgo, homie. Vamos a quitarle ese malicioso chingue. El chiste es que tengamos buenos ataques, pero también que tengamos un as bajo la manga, vaya, ¿sabes? Imagínate este de derribo ahí como de última opción. ¡Órale, güey! Madraza y nos morimos, ¿no? ¿Qué chingas madre? Es como una onda kamikaze. Sí, adiós. Bye, bye. Chaito, mua, mua. Échale. Échale la última. Aquí no pueden entrar los Pokémon del tipo juego o el tipo bicho. Ay, sí, ¿no? La trampas. Yo no tengo la culpa de que tú andes con puros tipo plantas, ¿sabes? Yo sé que probablemente podamos provocar un incendio porque aquí hay puras plantitas, pero ¿es su culpa? ¿Cómo me quieres prohibir a mi buen Chems? ¿Eh? ¿Eh? No. No. Por eso lo traigo. Por eso lo traigo. ¡Ijoo! Chems. Eres un dios, muchacho. Eres un dios, caramba. ¿Sí vieron cómo esquivo eso? ¿Era ya envenenado seguro? Y Chems dijo, nanay. Dijo, nanay. Yo voy a seguir tan sano como siempre, caramba. Mira nada más cómo se para así como, ¿qué pedo? ¿Quién sigue? Según yo tiene esa voz, muchachos. No sé si realmente tenga así, pero... De todas maneras, cuando suba ARK, hijo de su madre, es que ya dos era mucho. Era mucho esquivar dos venenazos. No te preocupes, mi buen amigo Chems. Aquí tengo la solución. No te preocupes. Nada más deja que acabe el... El combate y te curo. Tranquilo. Te doy acá tus croquetas, tus... Tus dog show, toda la onda. Y te vas a sentir mejor, muchacho. Ahora sí, vamos contra la verdadera. ¡Ay, cómo eres! Dijo así, toda encabronada. ¡Venganos tu reino! Viene la última de los moicanos, muchachos. Le damos sus vitaminas al buen Chems. Y ahora también le quitamos esa madre que se ve muy feo ahí estar todo pinche envenenado. Que la verdad, Chems, no es por espantarte un poquito, pero te van a envenenar otra vez. Te van a envenenar, te van a dormir, lo que tú quieras. Pero tú solito, güey, te estás cargando este gimnasio. Eso tenemos que ponértelo en una placa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué buen tiempo hace! ¿Es tan agradable? ¡Ah, hola! Debo de haberme dormido. ¿Qué tal? Me llamo Erika. Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona. Enseño el arte de las flores. Mis Pokémon son del tipo planta. Oh, perdona. No tenía ni idea que quisieras desafiarme. Como quieras, no pienso perder. Ya me andaba dando una lección ahí de pinches de... Botánica. Y yo bien entrado como... ¡Ahora, hija de tu madre! Vamos a darnos unos chingadasos. Ahí está Victreebel. ¡Dale, Victreebel! Me recordó a Chems. Venga. Chems, haz lo tuyo. ¿No le di un Eter? Qué güey. Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Éter. Quémalo, 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 quémalo. ¡Demonios! Quémalo, quémalo, papi. Quémalo. Entonces, te lo dije. ¿Te lo advertí, Chems? ¿Sí o no? Te dije, Chems. Te van a pinches envenenar. Pero este carnal ya debería ser tipo veneno el buen Chems. Porque está todo madreado. Cada rato me lo envenenan, muchachos. Pues yo creo que hasta aquí llegó la participación de Chems. ¡Mira nada más! Se va como los grandes. Con un nivel chino. 26, papi. 26. Tángela. Rayos. A ver si le puedo meter un chingadazo ahorita. A ver, vamos a darle uno. Vamos a darle uno. Todavía anda llenito el buen Chems. Ay, justamente digo. No, es que le baja 8. Le baja. Pues es casi un ataque de cualquier güey. De menos nivel. Chems. Chems, aguántalo. Aguántalo, papi. Vamos a cambiarte. Ay, pendejo. Puse que no. A ver, venga. Chems. 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 Tú puedes ganar. Tú puedes, mijo. Qué malo ahorita te curo. Qué malo ahorita te curo. Ay, tiene mil de vida. No, Chems. No mueras. Chems. No. Llévame a mí. Yo soy un viejo. Adiós a mi amigo Chems. Se me ha debilitado. Y solito. Solito se iba a chingar este cabrón. El gimnasio. Qué rayos. Qué rayos. Qué buena onda. Aún así es de aplaudirse. Es de aplaudirse. Vale, vamos a pisotear a esas plantitas. A ver, te va a aguantar un chingo esta madre. Lo bueno es que creo no me pueden envenenar. Paralizar, sí. Obviamente, eso lo sabía el chingado Ailplum. Hijo de tu madre. Pero bueno, Ponzonia también es como... Es como el... El veneno en Chems, muchachos. La parálisis igual para Ponzonia es como... Ah, bueno. Ah, la madre me bajó un chingo. No, dale, dale, Ponzonia. Ay, güey, qué pendejo. Bueno, ya. Ya le dije. Vértebra de perro aguanta tu desmadre, mijo. Vértebra. Ya sé, ya sé a quién voy a meter. Dale un chingadazo y ya nos vamos. Eso. Ah, la madre con este carnal. Iki, es tu turno de brillar, muchachos. Es tu turno de brillar. Venga, papi. Venga. No le bajes mucho porque es plantita también. Acuérdate. Eso. Vende. Ya con eso como que neutralizamos un poquito. ¿Pero qué crees? Yo tengo un ataque bicho. Y chupo esta pinche vida de este carnal. Seguramente tiene que bajarle bastante. Güey. Era para que le bajaras más. ¿No de tu re chistosa? ¿Cabrón? Venga. Venga. No, no te preocupes. No te preocupes que esto se puede jugar de dos. Esto se puede jugar de dos, papi. ¡Ah, su madre! Eso. ¿Te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije, papi? ¿Te lo dije o no? Te lo advertí, fingao. Venga. Hazle un cortecillo a ese pinche hongo. Hija de la re chistosa. Lo sabía. Lo sabía. Hijo de tu madre. Aguanta, aguanta. Vamos a... Es que no mames. Sus ataques me bajan un chingo, muchachos. Yo creo que voy a revivir a Chems. ¿Cómo ven? Yo creo que sí, eh. A ver. Vamos a ver dónde están mis reviviciones. ¡Reviviciones! ¿Dónde están, chico? A ver. Tampoco no tengo. Según yo compré algunas. Aquí está. Revivición. Revisión de Chems. Vamos a utilizar la poca vida que tiene Iki. Es que este sí baja un chingo. Aguántalo, papi. Aguántalo. Hijo de tu madre. Voy a usar otro Pokémon. Para. Pues aguantar y cubrar a Chems. Ahora resulta que Chems resultó ser el mejor de la vida, muchachos. Vamos a morderlo, chingos. Venga. ¡Boom! Aguanta. Ahí está, ahí está. Vientos. Falló, falló. Así es que vamos a ponerle. Solamente como una precaución porque ya veo que Tortugini se sabe defender, eh. Ahí está. Y ya creo que le sobran unos dos, tres ascuas al buen Chems. Siempre y cuando no tenga una hiperpoción o una madre así. Ay, pendejo. Espérate. Y ahora sí ataca, papi. Ahora ataca. Vamos a darle. Vamos a darle. Eso. Y este me va a bajar bastante, va. ¡Shitball! No seas mamón. Pero bueno, sirvió. Sirvió para acomodar a Chems. No, ma. Qué buen duelo estamos teniendo aquí, muchachos. Tengo un chingo de miedo, pero vamos a ver si se puede. Si se puede. Venga, Chems. You can do it, Chems. You can do it. Mira cómo le intimidó porque dijo, güey, regresó de la muerte este hijo de su madre. Quémalo, quémalo, güey. Quémalo. ¡Ah, shit! Nada, nada. Chems, es tu momento de brillar, papi. Es tu momento de brillar. Eso. Quemado, 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 quemado. Nada. ¡Nada! ¡Ay! Me quedan tres ascuas. Venga, Chems. Venga, Chems. ¡Chems! ¡Ah! Te tenía que salir una, cabrón. Y ahorita me vas a gigadrenar algo así. Chems, usa el último. Úsalo. Sabía. Sabía, hija de tu rechistosa, cabrón. ¡Uh! Venga. Me uno al reto, chingado. ¿Por qué no he comprado curas totales, muchachos? Díganme. Aguanta, aguanta. Ese no nos bajaba mucho, creo. Creo. A ver. ¡Ay! Hijo de su madre, si es bastante, ¿eh? Vierte, ¿verdad? Es que esto se va a ir a la larga, muchachos, ¿eh? Vientos, golpes críticos, es bueno. Demón, muchachos. Voy a tener que curar a... Es que no tengo curas totales, muchachos. No, quién sabe. Ahora vamos a ponerle mejor un elixir. Porque hace rato creo que la cagué, ¿eh? Ya. Con eso. Hijo de su madre. El ácido fue mi última. Espérate, no, chingado. Ay, güey, la cago. Uf, venga. No seas mamón. Aguántalo, papi, aguántalo, papi, aguántalo, papi. Eso. ¡Una más! ¡Una más! ¡Uy! Chems es el MVP de este partido, muchachos. Chems. For the win. No, más le habían dado 7,000. 7,000 la pinche Chems. Nada más él solito se chingó todo este maldito gimnasio. Reconozco mi derrota. Eres muy fuerte. Chems es muy fuerte. Te voy a dar la medalla arcoiris. 2,900 varitos vientos. Ya necesitaba algo aquí en mi bolsillo. La medalla arcoiris hará que los Pokémon de nivel inferior a 50 te obedezcan y permitirá que los Pokémon usen fuerza siempre que quieras. ¡Ah! Llévate esto también. M-19, digo. A ver. Giga drenado. ¡Oh, la madre! Se lo puedo enseñar al buen este... A ver, sí. Ok. Perfecto, perfecto. No me digas que no es tu pena. Claro, está muy bonito. Muchas gracias, señorita. A ver. No coleccionar Pokémon si fueran feos. ¡Oh, qué mala onda! Pensé que iba a dar acá una lección bonita y ahora resulta que... Bueno. ¡Lo logramos, muchachos! Ya conseguimos esta onda. Aquí vamos a rayar nuestro nombre. El chat. Ahí está. Perfecto. Y hasta aquí llegamos con este video. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si llegaron hasta este punto, por favor, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Pero respeten el esfuerzo, muchachos. Nos costó mucho vencer a todas estas señoritas que son muy buenas entrenadoras. Pura plantita, pero afortunadamente teníamos su counterattack que se llama Chems. Yo soy Chad. Nos veremos en una siguiente entrega de Pokémon Rojo Fuego por este mismo canal. Mañana nos vemos con otro video y en unos días continuamos esta historia. Yo soy Chad. Nos vemos. Bye.